Esta es, por ahora, una guerra de palabras, pero está creciendo cada día. Este martes, Corea del Norte impidió la entrada a su territorio de trabajadores surcoreanos al complejo industrial de Kaesong, el único proyecto de cooperación entre ambas naciones. Días antes, Corea del Norte canceló el armisticio que acabó con la guerra de las Coreas y anunció que sus misiles están listos para disparar hacia Estados Unidos. Los imperialistas nos están abrazando con armas nucleares, así que nuestras prioridades principales serán la economía y las armas nucleares. Hace cinco años, en medio de la presión internacional, el entonces presidente Kim Jong-il desmanteló el reactor internacional de Yongbyon. Y ahora su hijo, Kim Jong-un, en el poder hace un año, reanudó las operaciones. En seis meses, el reactor podría estar produciendo plutonio y uranio para más armas nucleares. La crisis actual ya ha ido demasiado lejos. Las amenazas nucleares no son un juego. La retórica agresiva y las posturas militares solo aportan miedo e inestabilidad. Una inestabilidad con la que algunos creen, Corea del Norte podría presionar a Estados Unidos para que haga concesiones frente a las sanciones económicas y militares que enfrenta el país. Durante su visita a la frontera entre las dos Coreas, le preguntaron al general estadounidense James Thurman ¿Qué es lo que más teme? Un error de cálculo que genere una provocación cinética. Hay 14.000 tubos de artillería al otro lado de esta línea, más allá de esa cordillera que está ahí. Hoy el este de Asia es una zona crucial para la economía mundial. En el complejo de Caesón operan algunos de los gigantes industriales surcoreanos. Tras el cierre de la frontera, muchos temen que un pequeño incidente pueda empujar esta guerra de palabras hacia un desenlace catastrófico de un conflicto que no se resolvió hace más de medio siglo.